Hola, ni hao, bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, explicamos y analizamos temas de interés sobre China. En el episodio de esta semana, compartiré con ustedes algunos de los comentarios, impresiones y conclusiones de un foro al que tuve la oportunidad de asistir. El evento, titulado Iniciativa La Franja y la Ruta, Avances y Oportunidades para América Latina y Chile, va muy de la mano con el episodio anterior sobre los proyectos de infraestructura en América Latina. Si no han escuchado el episodio la semana anterior, los invito a que lo hagan. Entre los panelistas que participaron de este evento, se destacaron Andreas Pierotic, ministro consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de Chile en China, Pablo Levington, máster en Economía Aplicada de la Universidad de Geosciencias China, y Felipe Enero Segovia, representante de la red Chile-China en Beijing. Andreas y Felipe son provenientes de Chile, Pablo de Argentina. Estos países son claves en el estudio de las relaciones entre América Latina y China, ya que tienen un recorrido de décadas. Hay mucho que los panameños podemos aprender, tanto de sus relaciones bilaterales con China, y también de su experiencia dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Empecemos primero por definir la misma, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿qué es?, ¿qué significa?, ¿qué proyectos compone y qué límites tiene? Bueno, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como el Belt and Road Initiative, se refiere a la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima del siglo XXI. Podemos recordar que en la historia china también existía la Ruta de la Seda, que empezaba en China y terminaba en Europa. Este esfuerzo es algo similar dentro del recorrido que se hace, más también vemos la inclusión de otros estados que no necesariamente estaban y eran parte de la Ruta de la Seda tradicionalmente. El 7 de septiembre de 2013, el presidente Xi Jinping propuso la iniciativa por primera vez. Luego, el 3 de octubre del mismo año, también propuso la construcción conjunta de la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Estos dos proyectos, tanto tierra como mar, son parte de la misma iniciativa. ¿Quién puede participar de esta iniciativa? Nos explica Pablo. Algo que es muy importante acá para destacar es que estamos en la agenda de China. No es algo que nosotros podemos estar planteando, que podemos estar pensando, sino que está en la agenda del máximo representante de China. Así que no somos algo teórico, sino que es concreto en este punto. La pregunta es si todos los países pueden participar en el foro. La respuesta, de acuerdo a la oficina del grupo líder para la iniciativa del Belt and Road, es que todos los países están invitados a participar, ya sean grandes, ya sean pequeños, ya sean ricos o pobres, y participan en igualdad de condiciones. No se plantea una superioridad o una inferioridad de países. De esta manera, en mayo de 2017, se celebró el primer foro de la iniciativa. Poco después, el 17 de noviembre del mismo año, el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente panameño, Juan Carlos Varela, sostuvieron la primera reunión de estado a estado en Beijing y firmaron documentos dentro de la nueva cooperación. De esta manera, Panamá se convirtió en el primer país de América Latina en ser formalmente invitado a formar parte de la iniciativa. Uno de los proyectos que se propuso fue el tren de pasajeros y cargo desde la ciudad de Panamá a Chiriquí, con un costo estimado de 5 mil millones de dólares. Parte de este momentum trajo a otros estados interesados en América Latina a formar parte de la iniciativa. En estos momentos, el total está en 9 más. Podemos esperar que este número siga subiendo, ya que a medida que China va desarrollando este proyecto, vemos más interés por estados latinoamericanos en también ser parte del mismo. En agosto de 2018, se celebró el quinto aniversario de la iniciativa, en la cual se anunció que ahora mismo está compuesta de 103 países y organizaciones internacionales vinculadas y se han firmado un total de 118 acuerdos. Más reciente, o al futuro próximo, a finales de abril de este año, se celebrará el segundo foro para la cooperación internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, destacó que contarán con la asistencia de miles de delegados de más de 100 países. ¿Participará Panamá? Veremos. La ruta de la seda está conformada por cinco ejes de conectividad, comercial, financiera e infraestructura. También vemos la colaboración en otros sectores, como en laboratorios de ideas, también llamados think tanks, y también en intercambios de persona a persona. Muchas veces no entendemos hasta qué límite llega la ruta de la seda, o la cooperación dentro de este marco hasta dónde se extiende. No es un TLC, no es una manera nueva de cooperar, es simplemente un concepto distinto. De manera que, dentro de la ruta de la seda, podremos ver proyectos de infraestructura, foros, conferencias, también podremos ver cooperación en turismo, en visitas, y en otros tipos de maneras de vincular más a Latinoamérica y a China, y también a vincular más al mundo, no solamente en materia física, pero también en intercambio de información. Lo que sí es cierto es que la ambiciosa iniciativa es financiada toda por China. Por supuesto, el discurso de China es para el beneficio de la globalización y del interés para todos los participantes. Recuerden que todos estos proyectos de infraestructura también son préstamos, al igual que otros proyectos de infraestructura chinos financiados por bancos chinos o foros, son pagados al gobierno chino por estados recipientes. América Latina es una extensión natural a esta iniciativa por varias razones. Entre las significantes que escuché en el foro que asistí, me gustaría resaltar el hecho que la etapa comercial bilateral entre China y América Latina ya ha evolucionado y ya podemos agregar las inversiones. Sí, no solamente es el intercambio de materias primas por productos de manufactura chinas, sino que también la cooperación ahora incluye inversiones e incluye intercambio de información dentro de estos cinco ejes que mencionábamos anteriormente. Nuevamente, Pablo nos comenta sobre las ventajas que tiene América Latina para China. Básicamente, la producción de alimentos que está en el discurso del gobierno chino. Nuestras reservas de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, en Argentina, en la Patagonia, tenemos la zona de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de shale gas de todo el mundo. Tenemos minerales, cobre en el caso de Chile, que es la principal producción de minerales que tiene. Y en el caso del litio, que es muy importante por el tema de las baterías. Y tenemos además economías emergentes con gran potencial de crecimiento. Tenemos una economía que está a punto de estallar en cuanto al crecimiento, esencialmente porque tenemos mucho consumo pospuesto de personas que están en la marginalidad. Otra razón, por supuesto más reciente, es que los mercados tradicionales de China se están cerrando. Estados Unidos y China ahora mismo tienen una guerra comercial. Está llegando a conclusiones, más todavía hay tensiones. Por el otro lado, en la Unión Europea, tan solo Hungría ha apoyado la iniciativa. Todos los otros miembros de la Unión Europea no han mostrado su apoyo. Pasamos ahora a hablar sobre algunos desafíos y problemas que tenemos en América Latina. Y que son obstáculos para poder tomar ventaja y aprovechar todas estas oportunidades que la ruta de la seda está creando. Estos los podemos agrupar de la siguiente manera. Primero está la distancia que existe entre China y América Latina. Es comparativamente más larga a los otros socios comerciales importantes para China. De ahí pasamos a la segunda razón y es que además de la distancia, también tenemos una brecha de infraestructura. En el episodio anterior mencioné que la Cepal estima que América Latina debe invertir aproximadamente un 6% de su Producto Interno Bruto en infraestructura. Como región, invertimos aproximadamente entre el 2 y el 3%. Es decir, todavía nos falta mucho en materia de infraestructura. América Latina tiene un problema estratégico que está muy lejos de China. China, América Latina tiene falta de buenas carreteras. No tenemos conexiones de trenes, salvo Argentina que está haciendo ahora un gran trabajo ahí. Tenemos aeropuertos insuficientes. Hay países como Colombia, por ejemplo, que recién están saliendo un conflicto civil interno que tiene a grandes porciones, digamos, de su territorio aislados. No hay forma de sacarlos bien. Tenemos este problema interno de conectividad. Y lo que hemos visto es que China nos puede ayudar muchísimo a solucionar estos problemas de conectividad intrarregional. De manera de mejorar la competitividad de las exportaciones de la región hacia China. En cuanto a la dificultad en la logística de nuestros países es que no existe una adecuada interconexión. Y algo que se venía comentando es que países de vasta extensión, como somos Argentina, como es Chile y como es Brasil, que somos de los tres países más grandes de la región, en ninguno de nosotros existe un importante desarrollo del sistema ferroviario. No solo para el transporte de pasajeros, sino esencialmente para el transporte de mercancías. Las condiciones no son adecuadas y a la vez no tenemos una sola carretera que conecte todo Latinoamérica. Está bloqueado en la zona del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá. O sea que no hay manera de conectarnos por vía tierra. O sea, el mismo problema que tenemos con China, que tenemos que conectarnos por vía terrestre, por vía aérea o por vía marítima, en toda Latinoamérica también lo tenemos que hacer. Porque si queremos mandar un producto de México, Argentina o viceversa, tenemos que hacerlo de esa manera porque no hay una vía terrestre que nos comunique. O incluso si queremos pasar de Panamá a Colombia. El tercero son una consecuencia de los primeros dos. Dada la distancia y la falta de infraestructura, nuestros costos suben. Tenemos acá un ejemplo que hicimos un cálculo con datos del mercado de cuánto cuesta transportar un contenedor de 20 pies de una provincia argentina que es alta, que está acá al noroeste, hasta Buenos Aires. Y el costo es de 2.314 dólares. Si ese mismo contenedor, el mismo, exactamente igual, lo queremos mandar de Buenos Aires a Shanghai, por vía marítima, nos cuesta 1.690 dólares. Parece una broma y es totalmente irónico, pero es mucho más barato mandar un producto de Buenos Aires a Shanghai que mandarlo de Salta a Buenos Aires. Es una triste realidad. Por supuesto, también hay muchos otros desafíos. Están las obvias barreras culturales, idiomáticas y también las instituciones. ¿Cómo las instituciones, tanto chinas como latinoamericanas, pueden trabajar mejor y así tener una productividad más alta en sus cooperaciones? Mientras esas instituciones como la Cancillería, los ministerios de comercio, no contraten profesionales especializados en China con staff permanente, yo creo que es muy difícil, como ha ocurrido hasta ahora, desarrollar políticas de largo plazo. Estos desafíos no solamente son exclusivos de América Latina. China también tiene prejuicios en América Latina. Sus empresas muchas veces no saben cómo ganarse el apoyo de la población local, cómo hacer para que la población también disfrute de estas inversiones y se sienta beneficiada de la cooperación. Felipe nos ofrece las siguientes recomendaciones. La contratación, por ejemplo, de servicios, de asesoría especializada en áreas estratégicas, así como creación o capacitación de departamentos para la gestión de dicha área, que muchas veces las empresas chinas también las consideran como no prioritarias o recién las conforman ya al final de lo que es la instalación de un proyecto. Debería haber un despliegue de una estrategia de mejoramiento de la imagen de China, ya sea en Chile, pero también en América Latina y en otros países donde China se ha instalado. Por ejemplo, a través de los bancos chinos o el nuevo Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, por ejemplo, a través del financiamiento de pymes y startups. Sería pausible también publicitar más la inversión tecnológica que está desplegando China. Y por último, una mayor colaboración entre medio y comunicación también resulta clave para limar también ciertos prejuicios que hoy predominan. De cierta manera, la iniciativa de la Franja y la Ruta presenta la solución para todos estos problemas, infraestructura, logística, productividad y costos, los cuales, por supuesto, para la región se traducen en oportunidades. Para poder aprovechar de estas oportunidades, debemos ser responsables con los compromisos acordamos con China. No queremos que como región nos encontremos en una trampa de la deuda o que nos volvamos excesivamente dependientes. Chile, por ejemplo, ha sido muy exitoso en su relación con China, no solo por su longevidad, sino también por su claridad en leyes, límites y condiciones. En cualquier cooperación, lo incierto o vago puede ofrecer desventajas, de manera que la claridad y exigir que se cumplan aquellas normas de los países son muy importantes. Terminamos este episodio con las conclusiones de Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad histórica para fortalecer los lazos con China y el resto de las economías asiáticas y la cooperación internacional nos ofrece una propuesta civilizadora de interconexión y prosperidad compartida. Es decir, no solo se va a favorecer la comercialización entre ambas regiones, sino que también lo que apunta el Belt and Road es en mejorar la calidad de vida de la población, dándole infraestructura, dándole mejor logística, apuntando a lo que es el desarrollo local y mejorando la productividad que es algo esencial para que bajen los costos de los productos en Latinoamérica y en definitiva se termine mejorando el poder adquisitivo de la población. Yo creo que ese es el objetivo central de poder establecer el Belt and Road. La frase en chino de esta semana es que significa, por supuesto, la franja y la ruta. ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? Relacionada al tema de hoy, Barbados recientemente confirmó un memorándum de entendimiento con China dentro de la iniciativa de la franja y la ruta. Este documento no es vinculante, más establece las bases para una expansión en sus relaciones. Otros países en el Caribe que forman parte de la iniciativa incluyen Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. La ministra de Economía de El Salvador, Luz Estela Rodríguez, dijo que será el nuevo gobierno el que deberá analizar a profundidad si es viable un tratado de libre comercio con la República Popular China. Con nuevo gobierno, ella se refiere al presidente electo Nayib Bukele, que comenzará su mandato el 1 de junio. El Salvador, a su vez, mantiene un tratado de libre comercio con Taiwán. Al igual que Panamá, deberá decidir si negociar un tratado de libre comercio está en el interés del Estado. Por último, en materia comercial, la Administración General de Aduanas confirmó que permitirá el acceso a mercado de maíz y cebada provenientes de Uruguay. Esta es una movida por parte de China para diversificar sus proveedores de granos en vista de la guerra comercial con Estados Unidos y tensiones con Australia. Muchísimas gracias por su atención. Pueden seguirme en Twitter en Hasta la próxima. ¡Chinomanía!